Exactamente, labores culturales de invierno, en este caso la viña, donde va a salir el vino del 2019. Pero la planta hay que prepararla de muchas maneras para que ese racimo crezca en el lugar y en el momento adecuados. Labores de invierno, poda, desorillado, atado, subsuelado, cosas que estamos conociendo recién ahora, vamos a ver en este informe, destacando obviamente el trabajo de los peones de viña, el trabajo en la tierra en invierno que es arduo, durísimo, que arrancan con muchísimo frío y bueno, queremos destacar eso en Haciendo Patria, justamente el trabajo de la tierra. Primer informe de El invierno del vino. Es la cumbre más nevada, es el agua y es la cepa, es el viento que desanda cada paso en las acequias, en la tierra entre los dedos, el ritual de la cosecha. El vino tiene su invierno, cuando la viña duerme y el frío es su sereno. La uva es una promesa sobre la helada cepa. La vida se abrirá camino a fuerza de pámpanos allá, en la primavera del vino. Pero para que esto ocurra, año tras año, brote tras brote, están ellos, los obreros del frío, los que cuidan el sueño verde de la vid, los que abrigan con sus manos el invierno del vino. ¿Regar en invierno para qué? Porque la planta no parece necesitarlo, está dormida ahora. Está dormida, pero como se ha desorillado, está movida la tierra, hay que pegarle una volanteada. Y eso es porque aprieta la tierra, digamos, la placa ahí. Perfecto, para que no haya tanta tierra suelta. Exactamente, y para que no asciende tanta la helada, digamos, al estar la raíz media descubierta. Bien. O sea, también el riego sirve para que la planta no se hiele. Exactamente, ajá. Claro, como está movida la tierra, vio que se le ven las raíces. Sí. Se le ven las raíces y bueno, y si está movida la tierra, usted lo ciega y eso se aplaca la tierra, digamos, se asienta. ¿Cómo te das cuenta en la tierra cuando ya está bien de agua? Y cuando está negra, está negra, está húmeda, oscura, sí. Queda oscura, sí, vio. ¿Y ahora hasta que brota en septiembre no volvés a regar? No, no, no. No, no, si está una volanteada porque han desorillado los muchachos nada más. Si no, no regarías. Tampoco no se regaría. Y ahora cuando vienen los brotes, sí, ahí es agua permanente. ¿Toda la semana? Toda la semana, supuestamente. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos desorillando. Desorillando. Sí. Contame qué es. Sí, es cambiarle el sistema de llego a la cepa y limpiar la maleza que hay abajo de la cepa. Le sacás la maleza para que no la moleste cuando vaya a salir el brote y todo eso, y además conducís el agua de esta manera. Exacto. ¿Te animás? Claro que me animo, por supuesto que me animo, pero necesito los consejos de una mano experta. ¿Vamos a desorillar? Vamos a desorillar. ¿Cuál es el arte para no cortar la planta? Para no cortar la planta. Entonces usted va a ir con la desorilladora. Cuando va a llegar a la cepa, la saca un poquito para el lado y cuando pasa la cepa, la pisa un poquito así y ella sola busca para adentro. Perfecto. O sea, un poquito para... Ajá, la hace así un poquito y cuando pasa la cepa, la para un poquito y busca para allá. Y cuando llega la otra cepa, la pisa un poquito y se sale sola. Señor tractorista, despacito y si digo alto me frena porque corto una planta y me fundo. Y así desorillé por primera vez. No rompí nada, no me fue tan mal. Y pude comprobar con mis propias manos que es un trabajo de guapos. Tres surcos y yo te puedo ver el grito, Gonzalo, vamos. Ahí va. Ahí va, mira cómo se mete para adentro. Sola, sola, sola se va haciendo. Ahí agarró una raíz grande. Ahí está. Miércoles, hay que hacer fuerza. Ahí agarró otra raíz. Bueno, Gonzalo. No es para cualquiera este trabajo, ¿eh? Si usted lo dice. Hoy, en Haciendo Patria, fuimos testigos de cómo es regar y desorillar la viña en el invierno del vino. Mañana conoceremos poda, atado y subsolado. Descansa tranquilo, vino, orgullo de los mendocinos, que aquí están los que arropan tu sueño. Homenaje a los peones. Homenaje a los peones, alimento pa' las mesas. Homenaje a los peones, alimento pa' las mesas.